Saludos especialmente para nada menos Juanito Live Mucho gusto, felicidades para mi amigo Benji, la banda familia Vázquez, la gente de San Juanito tradicional Creo que ya están presentes para la lluvia que ya viene próximamente Ya va a ser mamá, felicidades lluvia desde con él y con quien nos acompaña Vamos a comenzar con la música, vamos a iniciar Y a tanta gente hermosa que hoy nos están acompañando Aquí iniciamos de esta manera Ustedes se diviertan, ustedes gocen de esta noche especial Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de soquetas, colegialas de mi amor Esos colegialas de mi amor, para ti chiquita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de soquetas Vamos a comenzar Y a las de mi amor ¡Vámonos! Juanito Live ¡Presenta! ¡Sí, señor! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila la cumbia, perdona! ¡Baila la cumbia, baila, 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 baila! Ya llegué a esta noche a la de Suki y Ebeni presente, bienvenido soy, a la de Suki y Ebeni, bienvenido soy. ¡Ambandense! De lado a lado, de esquina, de esquina, esta noche tu comida, la organización más fina, todos los galácticos, galácticas en sabor, al papacito, el maledito récord, policía de espayasos, para la famosa ira, policía desde el Suki, el Suki, el Sparky Records, sonido fácil, la famosa dandy, muña crítica, esa muñequita, se llama contigo Superluqui, Loki madrazo de madrazo, sonido Superluqui, sonido Superluqui, sonido Superluqui. Bienvenido a todos mis barrios, más a la noche por el Pachuco, el Vara, el Chico, el Cholito Mex, el Chimuelo, para el Chelo, el Apache del Sur, para Chops, para el Bandito, el Señablo, hasta el Estado, el Bandito Chingo, presentes con la familia mexicana, los que mandrán a Superluqui. Sonido Superluqui. Sonido Superluqui. Sonido Superluqui. Sonido Superluqui. ¡Esto es para ti, mamacita! ¡Ahora! Somos como el chicle donde quieras Estamos Donde aquí andamos Los dos vascan No los sacan Porque somos los rachos y marihuanos En el collar La grafa, mi idiota, mexicana Así nos identificamos Todos los charlotes en bronce Llegaron contigo su peluqui Esta noche para el pachuco Para el tupuy Para el tupo Ese barra de zuki Para el mix de chimuelo El cinco El oso Osito El hilo boy Para el surio choc La ocha de la mandocha Hasta las rocas Más para Más al estado para el diablito ¡Ahora! Todos los chulos Uno, dos y tres La organización de los galánticos y galánticas del sabor Una y otra vez Fabiancito Mari Fabianito Recos La famosa Irai Fabianito Recos Publicidades X El swag Sonido Fáser La famosa Dante Publicidades Muñequita La cariñosita La cariñosita Roqui Madrazo Superluqui Llegó mi capa de sonido a Chapele presente Sí, señor Sonido Chapele Solo por ti estoy Juanito Live Hagamos historia Juanito Juanito Live Hagamos historia Juanito Live La fama manía De menúcle salimos Acuí llegamos Para mandar un saludo Para todos mis cabrones Todos mis cabrónitos Aplausos Atentamente Lo dice El Whitney El Chiquito El Chicolita Para el chiquito Donde quieran que se encuentren Estamos siendo San Miguelito Mamazla Roqui Nueva York Para mi compadre Benji Para la familia Vázquez Todos los sanjuanitos de Aguizmaralgo Presente San Juan de Aguizmaralgo A pesar que alquídate Solo porque estoy Limpia Calleres Que ahorita Malditos Cholos El Bronx Gran familia mexicana 1, 6, 7 1, 2, 5, 2 Siempre se respetan para Chay Para el Bar del Danger El Dufo Apache El Zul El Choco El Duende Azariz Para Junior Trevinit Marcales El Scrapi El Buda Todos los sanjuanitos Cholotes Cholotes Todos los cholos 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 Bueno 6, 7 1, 52 El Chito Todos los cholos Cholos Ahora Sonido Super Luqui El sonido Que toca Música Perrona Verde, blanca No con los colones En bandera Y mamosas Del barrio Donde sea Esta noche En Brachidio Junior En España Ronda Ortega El famoso El famoso Jiquis Dios mío El famoso Cresencio Tanzania Arexito Y famoso Matatá Para Buenos Días Todos los Inbandanos Todos los infamosos Del barrio Presentes Ahora Víctor Víctor TV El sonido que traspasa fronteras Super Luqui Super Luqui